¡Festibado del cante flamenco! ¿Quién viene a presentarnos este cartel? Pues como siempre, el único e inigualable, como se suele decir Aquí está el señor Paco Álvarez que es como a él le gusta que le llama Francisco de formalidades siempre todo el mundo lo conoce como Paco Álvarez aquí vamos a seguir llamándole Paco Álvarez que es el presidente además de la peña flamenca en San Pedro de Alcántara y que lleva ya 24 años, nada más y nada menos que nos estaba él comentando Digo Paco, entonces que lleva ya mucho tiempo pues sí que le damos la bienvenida al estudio de televisión aquí en San Pedro nos encontramos, súper a gusto contigo Paco Álvarez, bienvenido una vez más a este estudio Buenas tardes, muy bien recibido que siempre estoy aquí en vuestra casa Bueno, yo como siempre deciros que nuestro flamenco es nuestra virtud, nuestra línea la que no nos deja vivir las que no nos dejan de andar en la calle unos otros y siempre nos preguntan y siempre estamos al orden de nuestro peña flamenca y nuestro festival flamenco Esto hay que llevarlo en la sangre en menos Eso hay que llevarlo ahí Tu trabajo que conlleva todo esto vamos, lo haría Porque ya estamos hablando de la 34ta edición ya Es que son 34 años las que llevamos haciendo festivales en nuestra peña ya mismo pues lleva 40 años entre el progreso y lo que desde el año 80 pues ya digo son muchos años pero bueno lo más importante es que como dice un amigo mío Juan Galán Cano que dice es que tú eres muy constante es que tú no paras es que hay que ser es decir las cosas que hacerlas se hacen ya y ya que estás a las de la mañana no pasa nada se acuestan a las de la mañana pero las cosas se quedan hechas y la peña flamenca siempre por delante y nuestro festival por delante y el trabajo a continuación y la familia también o sea que hay que moderarlo hay que moderarlo todo para seguir llevando y bueno pues ya que me cuentan ustedes pues yo primero tengo que decir que gracias a Diputación Provincial a Reservación de Cultura Ayuntamiento de Nueva Hervella San Pedro a nuestras delegadas de fiestas nuestras delegadas de Cultura y Enseñanza como es la GEMA una lucha constante de nuestro 30 alcalde de San Pedro alcalde Pepe Bernal nuestro amigo y a esa infinidad de casas comerciales que ya están ustedes viendo aquí que si no fuera por eso no podíamos hacerlo y este año pues le dije a GEMA déjame que lo lleve que lo trasciegue total para que esperemos que va a ser un festival en Guaro la otra noche en Málaga me decían es que no sé como trajapaño que siempre hace el mejor festival digo será para ustedes para mí siempre falta algo pero bueno este año hemos tenido la oportunidad de meter a Joaquín Paz Obregón un sevillano bueno aquí debemos tocarte al cante al toque al piano bueno 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 venmelo desglosando que queremos saber todas las cosas bueno pues yo te digo que el orden que ya está hecho hace varios meses lo tengo hecho entonces pues quien va a empezar pues como ya saben ustedes que el piano es importantísimo en nuestra tierra porque el flamenco va por orden pero el piano va que se mata y en la peña flamenca tuvimos a Paz Obregón este hivierno y allí no se cabía entonces lo hemos puesto de telonero Joaquín Paz Obregón abrirá a las 10 de la noche y a las 10 menos 5 le estoy dando a Salvador de la Peña dándole el corro que sube para arriba ya que hay que empezar luego estará Miguel de Tena que dice la gente es que ese cierra pues no pues este año lo cierra ese año va a ser el primer cantado a continuación estará ese cuadro de baile como es Marta Álvarez estará Ana Belén Guerrero al canto estará Juanjo Alcántara me pasa que lo conocemos todos Dani también y una guitarra maravillosa que bueno que estuvieron también en la peña hace poco y tenemos la suerte que son profesoras que tienen una joya y hay que meterla en el festival para que vayan saliendo para adelante que son jóvenes y dándole caña esto ya tenemos que decir que empieza por ahí lo tenemos el sábado 30 de julio o sea que ya mismo en el colegio público como siempre lo hace y además hay un paso ahí vamos que el patio del recreo que es enorme es lindo y allí exactamente ahí está estamos esperando que mande la orden Málaga para las llaves de la porque a cada artista se le pone su camerino en una aula y entonces pues ellos están cómodos están haciendo compás y todo fresquito a las 10 de la noche comenzará si a las 10 de la noche estaremos allí bueno pues la gente que no necesita que ir ya de su casa comiendo que allí hay unos montaditos si 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 allí hay bien van a tener una barra una barra de lujo de comer, beber allí sin problema y luego a la hora de descanso pues ya todo el mundo se inicia a la barra a comer y beber y el cante pues luego continuará la segunda parte Laura Vital nuestra amiga Laurita que ha estado también más veces ya en Don Pedro Sanluca está en Sevilla dando clases de cante ha sacado un disco ahora el último trabajo que ha hecho de lujo precioso lo ha englobado con mucha música muchas cosas y muy bonito muy bonito y le veo cosas a Andalucí como hizo Juan Peña que para descanse ya no se fue y a continuación pues estará nuestra amiga Antonia Contreras de Málaga dicen que en los Barrancos del Aro nació la malagueña yo digo que no que la malagueña nació en Málaga y punto pero bueno si tú lo dices será así porque yo creo que es la persona más documentada y que más se mueve por los artistas mi amigo tengo la cabeza cuadrada digo sí pero yo soy de Cancelar no soy de Alemania y bueno y terminará una Rocío Bazán de Estepona con una guitarra importantísima también acompañará a nuestro amigo Chaparro de Málaga que es de lujo y Juan Ramón Caro acompañará a Antoñita Contreras y nuestro amigo de Sevilla Eduardo Rebollá que ya eso también es como que eso es una guitarra es un piano lo que trae son unos bichos en ese estilo en este artista y gracias a Dios que lleva muchos años en esto intentamos reforzarlo cada año mejor para nosotros una felicidad que luego termina el flamenco a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana y la gente digan ole a gusto a mostrado un lujo por 20 euros que además lo ponen en el cartel sí, sí, sí por 20 euros todo ese espectáculo que terminará hasta qué hora porque yo cuando lo vayos termina por la mañana ya casi ya se nos hace allí hemos terminado muchos días muchas veces en el campo a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana hemos terminado y ya como somos más grandes de edad pues entonces resulta que vamos recortando un poquito porque si no me duermen y yo mismo ya no aguanto pero bueno yo espero que 3 y media a 4 de la mañana estamos terminados y claro que la gente vayan súper a gusto ¿cuántas personas asistieron el año pasado ¿tienes un balance con las entradas? más o menos sobre las entradas porque claro todo este personal que colabora aquí ya se le han llevado sus entradas y a los que no se han llevado los tengo en la oficina para entregarse la mañana sobre 450 sobre 500 personas sí 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 pero este año esperamos más ¿no? este año con el piano con el piano y todo ponéis vuestros asientos está todo muy bien puesto se da al bar la gente se puede mover voy a ir a tomarme algo a los flamencos le damos a los cantadores a los flamencos le damos su aperitivo para que tengan su copa o sea que es un estímulo de que también nuestra peña hace para que sus artistas se vayan contentos a su casa ¿por qué todos los artistas se más difíciles traen? porque vamos tienes ahí no tengo problema no tengo problema con ninguno gracias a Dios no, no, no si tú me dices ven lo dejo todo lo dejan lo dejan de verdad que sí ahí tenemos una habilidad será porque ya muchos años cuando el artista sale de San Pedro de la Peña San Pedro sale hablando Gloria Bendita no, no como vais ahí tenéis que tomar un aperitivo entero tenéis que ir conmigo a casa tenéis que entonces esa virtud y otras muchas más pues da a conocer de que digamos que tardía termina un festival flamenco si te das mucho dinero por ahí me avisas yo te digo vete si no si Eduardo me dice Paco he dejado a un festival por estar contigo y resulta que que voy a cobrar menos digo tú tranquilo que otro año cobrar más tú tranquilo entonces ellos vienen a gusto les tratamos como ellos se merecen y para nosotros una vez más decirle al público flamenco que lo que le guste el fútbol que se baña el fútbol y para los que le gusten los toros los toros como a mí y el flamenco esa noche que no falte nadie que van a disfrutar o vamos a disfrutar muchísimo que ya la dirección de la peña hemos luchado y muchos amigos más para esos carteles lleguen a todos lados con la organización puestre de la prensa y de la televisión de las televisiones que estamos en muchísimos sitios para que nos vean y puedan decir no nos hemos enterado no nos hemos enterado porque estamos en todos lados y hacemos esos 8.000 folletos de ese pequeño para ponerlo en los coches en los bares en la oficina hasta Pared Abregón Joaquín ha hecho un cartelito y la han montado en Facebook mientras que nuestros amigos de la peña flamenca de la elección han montado en Facebook en muchísimas redes o sea estamos totalmente muy bien informando al público para que no se pierda este acontecimiento que es precioso pues de verdad enhorabuena Paco que sigas así que con ese de verdad buen hacer para los demás para llevar la cultura del flamenco transmitirla a todo el mundo porque es cultura y es una cosa nuestra que no se deja de perder nunca así que bueno me alegro de que haya personas apoyándolo y el primero tú que da ejemplo de ello estaremos allí Paco como todos los años estaremos allí también porque nos encanta estar ahí invitados siempre a nosotros y a tomar la copa allí porque el Pepe este Pepe tiene guasa este Pepe se engancha allí y no deja a nadie parar pero bueno eso es lo importante que esté esta versión de esta televisión que siga funcionando y que ustedes lo estáis pasando muy bien y yo mejor con ustedes hablando de Festival Flamenco 34º pues esperamos mucha gente lleno total ahí que este año vamos este año hay que superar la expectativa de cada año aunque tengan que coger la silla de los niños pero vamos yo que vamos a acomodar lo más posible mil veces os doy las gracias de nuevo y que la Peña Flamenca está abierta para el público en general tenemos una sociedad inmensa y tenemos personal muy elegante de todo tipo y aquello cuando se hace flamenco que se hace muchísimo aquello es una realidad y todo es oído y hay un presidente que dice señores cuando suena la guitarra no se habla cuando el cantado empieza a cantar no se respira todo oído y así se hace esos oídos eso es lo importante la cultura es esa hemos estado allí vamos todo el mundo vamos disfrutando disfrutando así que te extrañea como dice hombre andamos mucho en el mundo y aprendemos en la calle siempre aprendemos de la gente importante muchas gracias por venir gracias a ti un abrazo gracias